Hace cuatro años, en la primera temporada de La Voz Kids, empezó este gran sueño. Aprendimos que en el camino dar el primer paso es muy importante, pero mantener el espíritu fuerte y la disciplina es lo que realmente nos lleva a la meta. No importa si caminamos lento o rápido, lo importante es no parar nunca. Por muchas piedras que encuentres en el camino, lo importante es no dejar de caminar. Viajar acompañado es mejor, por eso la amistad continúa. Y el equipo Fanny Lu sigue construyendo su destino. Si se fue yo no sé bien, aún me resigno a no entender qué pasa anoche ya sin él, como antes de que fuera mí. Y en definitivo yo no sé, una semana y cero, un mes, qué pasa un día sin que muera, respirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el queco, Y ya no quiero ser tan débil como el queco, no quiero ser tan débil como el queco, no quiero ser tan débil como el queco. Y ya no quiero ser tan débil como el queco, no quiero ser tan débil como el queco, no quiero ser tan débil como el queco. Sé el dolor que me condena y me lastima, sea la suerte quien decida, si me mejoro me domina. Ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día, solamente con tu linda. Te digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me den bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas ni que receses, yo solo quiero que me digas que no hay mujer que pase a mirar. Viene, viene, a mí me da pena contigo, que no es así de sencillo. Voy a ver de nuevo un proyecto, pero mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no te traduches, amigo. Sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya tiene un precio. No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. Yo te pido que te confieses, ni que prometas ni que receses. Yo solo quiero que me digas que no hay mujer que pase a mirar. A mí me da pena contigo, pero mi amor ya tiene un precio. A mí me da pena contigo, no nuestras noches conmigo Sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo, a ti es así de sencillo Ya no me da pena contigo, pero mi amor ya tiene un precio